Hola, ¿qué tal amigos? Hoy hablaremos de un tema muy importante en el contexto de la investigación científica y tiene que ver con el análisis de datos. Me refiero particularmente al caso cuando uno necesita analizar sus datos por medios estadísticos y necesita usar un software. Y ustedes tal vez se preguntan, ¿qué software voy a utilizar? ¿Por qué es tan difícil esta parte? Bueno, la parte estadística no es difícil, sino más bien es el asunto de desconocer algunos contextos de la estadística. Hoy les voy a hablar acerca de cómo elegir un software que se adapte a sus necesidades y que sea gratis. Hemos nosotros utilizado, tal vez los investigadores han utilizado el software más conocido, el SPSS, o tal vez otros software que son de licencia, como el SAS, el STATA o el MINITAT u otro más. Déjenme decirles que tenemos alternativas de software libre. Por ejemplo, el más potente de los software libres que se conoce en la actualidad es el software R, que está siendo utilizado actualmente por una gran comunidad, una gran cantidad de estudiantes, de científicos, de docentes, de investigadores. Sin embargo, algunos argumentan que el software R es algo difícil de manejar para los principiantes. Bueno, pues la buena noticia es que tenemos un software que les quiero comentar en esta ocasión. Y es el software que se llama Hamobi o Yamobi, que es un software libre, lo cual quiere decir que aparte de ser gratis, o sea, sin costo, tiene la particularidad que es de libre distribución. Tú también puedes analizar su contenido, puedes construir código en él y es bastante amigable. También tenemos otro software por ahí que se llama el HASP, que es un software que también se parece mucho a Hamobi. En esta ocasión yo quisiera contarles acerca de qué es Hamobi. Bueno, pues Hamobi es un software libre y es diseñado principalmente para brincar esa brecha que existe entre estadísticos e investigadores. Es bastante fácil, es amigable y algo más, tiene integración con el software R, lo cual lo hace muy potente. Ustedes pueden encontrar ahí el vínculo para poder descargar de la página de Hamobi el instalador y van a ver que es bastante fácil de manejar. También tenemos algunas otras particularidades de Hamobi. Como ustedes pueden ver en las diapositivas que se presentan, se parece bastante al SPSS y al Excel. Tú puedes fácilmente integrar, copiar datos, importar, exportar, hacer análisis con un solo clic. Lo único que necesitas es saber qué técnica estadística o qué método es el que vas a utilizar y los podrás encontrar en las opciones que trae Hamobi para el análisis. Podrás ver que hay una parte que se parece a Excel, que es donde vas a colocar los datos. Hay otra parte donde aparecen las opciones de menú de análisis estadístico que tú tal vez deseas hacer. Y hay otra parte donde puedes tú visualizar los resultados. Una vez que das clic a una de las opciones de análisis, inmediatamente tú puedes ver en la ventana de la derecha el resultado tal y como está sucediendo. No tienes que esperarte a que hagas la rutina. El Hamobi ya está trabajando en ella. Es muy fácil de instalar. Ustedes pueden encontrar ahí en las diapositivas la forma en que se puede instalar. Hay para sistemas operativos en Windows y también hay para Mac. Así que les animo a que descarguen e instalen Hamobi. Es bastante sencillo y tú puedes además instalar otros módulos. Déjame decirle que Hamobi, cuando tú lo descargas, tiene una opción base. Trae algunos análisis estadísticos bastante básicos, pero tal vez tú quisieras utilizar otros análisis que no están en la opción básica y los puedes instalar con módulos de Hamobi. Vuelvo a repetir, Hamobi es gratis, no te va a costar. Hay una gran comunidad de desarrolladores, de investigadores, de estadísticos y analistas de datos que están trabajando día con día para mejorar Hamobi. Tal vez tú no encuentres la opción de análisis estadístico que estás buscando porque es bastante compleja. Y tal vez Hamobi no lo tiene en este momento, pero déjame decirte que conforme va avanzando el desarrollo de Hamobi, están los desarrolladores cada vez incorporando más y más opciones de menús. Una de las opciones que yo he trabajado en Hamobi, por ejemplo, bastante fácil, es el análisis descriptivo de los datos. Y también análisis como tal vez regresión lineal simple, múltiple, ANOVA, prueba T, pruebas comparativas. Si tú quieres aprender acerca de Hamobi, no te va a costar mucho, es muy intuitivo, es muy fácil. Tus estudiantes, estudiantes, maestros pueden trabajarlo con bastante facilidad. En la página de Data Lab, tú puedes encontrar herramientas, tutoriales, cursos para aprender Hamobi. También hay un libro que habla muy bien, describe muy bien el funcionamiento de Hamobi. Lo puedes encontrar en Learning Statistics con Hamobi. Bastante amigable. Yo les animo, compañeros, investigadores, maestros, para que ustedes puedan trabajar con Hamobi. ¿Qué tipos de archivo puede leer Hamobi? Bueno, pues el típico archivo del SPSS fácilmente lo puedes importar. También puedes trabajar con software R directamente, dado que R y Hamobi están estrechamente vinculados. Hay una particularidad de Hamobi, no es tan fácil o no es posible leer datos directamente de formato Excel, como a muchos nos gustaría. Sin embargo, hay una opción muy fácil. Tú puedes guardar, grabar tus archivos de formato Excel en formato CSV, es decir, separados por coma. Cuando tú guardas en Excel, aparecen varias opciones de guardar. El típico es formato tipo Excel, pero si le das clic en las opciones de menú, vienen ahí formatos diferentes y uno de ellos es el separado por comas. Una vez que lo grabes, lo puedes importar desde Hamobi. También tú puedes trabajar con software Stata, formatos Stata, formato SAS, formato HASP, que es el otro software libre que es muy parecido a Hamobi. Y puedes trabajar también directamente en Excel y entonces tus datos guardados como CSV los puedes importar a Hamobi. Quiero darles las gracias por su atención.